Este es Silo BTV en Youtube, estamos en el sendero de España de Alejo, hoy viernes 12 de noviembre de 2021 después de que Colombia perdió 1-0 con Brasil en las eliminatorias de Qatar 2022 ya las vacas comienzan pues a salir a pastear, hay unas encerradas llovió, llovió pero no fue muy grande la lluvia el día de ayer por eso todo está en calma en cuanto a la parte física este es el informe de río y con nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control energía normal, acúbito normal, acúbito normal, el cable aéreo operando normalmente Silo BTV en Youtube las cabinas moviéndose normalmente las quebradas en su cauce natural, el río Cañabalero también en su cauce natural repetimos hoy viernes 12 de noviembre de 2021 ayer fue el día de la independencia de Cartagena pero se conmemora el próximo lunes festivo por la ley de Vivian ayer se presentaron 40 fallecimientos por la pandemia por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global el Silo BTV en Youtube, Silo BTV en Youtube la gente hace ejercicio en el sendero del Cañabalero hoy es viernes 12 de noviembre de 2021 siguen las obras de la continuación del puente peatonal sobre el río Caña Veralejo a estas horas del día donde el sol ya comienza a picar temperatura 23 grados centígrados con tendencia al alza amenaza de lluvia como siempre este mes de noviembre como lo dice el día de la CDC para las horas de la tarde o la noche o la madrugada de mañana sábado 13 de noviembre este es Silo BTV en Youtube Silo BTV en Youtube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental el propio Pinotado que nos dice que no hay ninguna novedad el río Cañabalero en su cauce natural las quebradas todas las quebradas en su cauce natural bajo control en cuanto a la parte del riego el cable operando nuevamente energía normal acuento normal alcantarero normal recordándole que nosotros aquí nos sugerimos que se vacunen o no se vacunen solamente sugerimos para todos para los no vacunados los que no quieren vacunar para los no vacunados los que no quieren vacunar y los que ya se vacunaron y están esperando otras dosis no solamente les pedimos que usen tapabocas independientemente vacunado o no vacunado porque nosotros no somos quien para exigirle para pedirle a la comunidad que se vacune pues institucionalmente son libres los seres humanos de vacunarse o no vacunarse este es Siloeteve en Youtube Siloeteve en Youtube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de 2021 ahí van llegando pues los transportes públicos busetas, walas que recogen los niños acá en la columna 20 en la columna 19 en la Sirena niños que vienen a estudiar pues a esta parte del sur de la ciudad de Santiago de Cali seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de 2021 seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de 2021 los hoguerdos siguen laborando aquí ahí apintando en el pasalto Siloeteve en Youtube Siloeteve en Youtube hoy viernes 12 de noviembre de 2021 siempre estamos recordando que hicimos tapabocas para que no haya la pandemia comienza a calentar el sol Siloeteve en Youtube Siloeteve en Youtube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de 2021 saliendo del sol a estas horas del día de hoy viernes 12 de noviembre de 2021 estamos en el embalse del río Cañavera Lejo o más conocido como el pulmón que lleva el mismo nombre del río seguimos en este recorrido de este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de 2021 se siguen pues con estas obras aceleradas porque en 15 días ya tienen que entregar esta obra a la comunidad los niños están pendientes de los huequitos allá en Cañavera Lejo y acá en Venezuela para usar los fuegos Siloeteve en Youtube Siloeteve en Youtube seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado vamos a mostrar el río Cañavera Lejo como siempre los hombros trabajando fuertemente con la pintada en este gris basalto este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de hoy 2021 los pajaritos de aquí aquí vamos a ver uno esto podemos observar allí ah ya se nos voló aquí está ahí está la infinidad de la diversidad de animalitos de pajaritos que hay acá en el embalse es una belleza este pulmón y colorido ahí hay más arriba Siloeteve en Youtube Siloeteve en Youtube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de hoy 2021 cuidémonos mucho hacemos tapabocas para inminuir la velocidad de muestro global ayer perdió Colombia no cero pero bueno se sigue con la esperanza de clasificar a Qatar 2022 se sigue pintando las graderías del torneo de Pachito y también aquí vienen los recicladores asociados que todos los días le están haciendo limpieza a este río Cañavera León este es Siloeteve en Youtube Siloeteve en Youtube en este informe de riesgo nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de 2021 recordamos que el día se presentaron 40 fallecimientos por la pandemia por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para inminuir la velocidad de este muestro global Siloeteve en Youtube Siloeteve en Youtube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio que todo está bajo control Siloeteve en Youtube Siloeteve en Youtube con los recicladores asociados rumbo a su jornada de trabajo en la limpieza del río Cañavera León bueno cuidémonos mucho hacemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia estaremos haciendo más videos para todos ustedes este viernes 12 de noviembre de 2021 chao chao nos estaremos viendo más adelante seguimos con este informe de riesgo nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio que todo está bajo control seguimos insistiendo que vamos a terminar pues este no lo terminamos porque por el Guaya nos dijeron que hiciéramos un poquito más del río Cañavera León un poquito más de tiempo y lo estamos haciendo acá en este momento seguimos pues en este informe de riesgo nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ostin Hurtado para hoy viernes 12 de noviembre de 2021 con el solío los pajaritos nos despedimos de ustedes chao chao estaremos haciendo más videos para todos ustedes más adelante una hermosura hasta ahora aquí en el embalse del río Cañabralejo con la diversidad en especies de pajaritos y